Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste el sueño del amor Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Dime cómo logro entender Que en tres veces no me puedo perder Dejaste en mí un gran masivo que nadie llenara Me mata tu adiós, me causa dolor Quiero volverte a sentir en las noches, bebé, ya no sé cómo hacer Aunque ya no me llamas, era no te hago falta Mis ojos se mueren si no tengo cerca tu beso, tu olor y tu piel Porque ya no me llamas, era no te hago falta Me duele en el alma, que tú ya no quieras nada, nada Mis fuerzas se acaban, pierdo el control y no hay nada, nada Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Dime cómo logro entender Que ya en tus besos no me puedo perder Dejaste en mí un gran masivo que nadie llenara Me mata tu adiós, me causa dolor Quiero volverte a sentir en las noches, bebé, ya no sé cómo hacer Aunque ya no me llamas, era no te hago falta Mis ojos se mueren si no tengo cerca tu beso, tu olor y tu piel Porque ya no me llamas, era no te hago falta Me duele mi alma, que tú ya no quieras nada, nada Mis fuerzas se acaban, pierdo el control y no hay nada, nada Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Me duele mi alma, que tú ya no quieras nada, nada Mis fuerzas se acaban, pierdo el control y no hay nada, nada Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor Tú me robaste la ilusión de un gran amor Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor 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 Dime por qué mi amor, causaste tanto dolor